Will Smith reaparece en un video y pide disculpas al actor y humorista Chris Rock, luego de la cachetada que le dio en la premiación de los Oscars. Aquí parte del mensaje que Will compartió en sus redes sociales. Estaba confundido en ese punto. Me comuniqué con Chris y el mensaje que recibimos es que no está listo para hablar. Te diré Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar. No me disculpé con Chris en mi discurso de aceptación porque todo estaba borroso. Más tarde me acerqué para poder pedirle disculpas, pero me dijeron que él no estaba listo para hablar. No estaba pensando, pero cuántas personas resultaron heridas en ese momento. Quiero disculparme con la madre de Chris. Quiero disculparme con la familia de Chris, específicamente con Tony Rock. Esto es probablemente irreparable. Pasé los últimos tres meses repitiendo y comprendiendo los matices y la complejidad de lo que sucedió en ese momento.